DJ Cuervo, ataque Rasta, DJ Kelly, solamente las mujeres, ok, solamente las mujeres que están ahí Atenta, las mujeres soltean, las mujeres que están por ahí ¿Dónde está el hombre que lo tiene chiquitito? Se escala, el hombre que lo tiene chiquitito Se escala, el hombre que lo tiene chiquitito Se escala, el hombre que lo tiene chiquitito Me lo tiene chiquitito Ok, vamos a decirles esto Me lo tiene, lo tiene chiquitito 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 Y los hombres que no se quedan atrás Y los hombres, que no se quedan atrás Y los hombres, vamos dale Señala a la mujer que tú crees que ella es Leviada, 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 Leviada Oye mami, vamos a remojarlo Oye mami, vamos a remojarlo DJ Kevin, que rompa la mochila DJ Flamme Vamos a remojarlo Vamos a remojarlo Oye DJ Kevin, vamos a remojarlo Vamos a remojarlo DJ Kevin, vamos a remojarlo Vamos a remojarlo DJ Flamme Pega pegadito y dale suavecito Solamente las mujeres, ok? Solamente las mujeres Que tengan ahí Suavecito Suavecito DJ Cuervo DJ Cuervo Ataque Rasta DJ Kevin DJ Samy Oye 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 ¿Qué pasa hoy? Estaré loco, no, la gente es muy lejos, 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 ve, ve Yo no puedo, 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 a la 7 yo no jodas Hoy te hablo todo maliante, no causa Puta mare, puta mare, puta mare, por la, por la puta mare, puta mare, puta mare Estoy diciendo puta mare, puta mare, puta mare Estoy diciendo a 5 y media, 5 y media, 5 y media, en Plaza Lima Sur Para los que escuchan esta canción, se la dedico Quiero algo más sensual Puta mare, puta mare, puta mare, por la, 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 Vente cuchillo, vente cuchillo, vente cuchillo Por la puta madre, estoy diciendo las 5 y media en Plaza Lima Sur Por la puta madre, veo que tu vida se encuentra en escombros Dices tener amigos, pero ni te llevan en sus hombros Te dejan tirados, y te abandonan hasta que falleces Solo ves su conveniencia, y a cambio te dejan sus heces ¡Puta madre! Oye, por la puta madre, puta madre, tienes razón Por la, por la puta madre, puta madre, no había pensado en que yo Estoy diciendo puta madre, puta madre, no tengo amigos Estoy diciendo puta madre, puta madre, convenidos, puta madre Gracias por ver el video